Afortunadamente, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, sí realmente vamos a iniciar la colecta. Si bien en nuestra diócesis la colecta se hace todo el mes de junio, pero a nivel nacional se hace el 13 y 14 de junio. Entonces por eso estamos todos motivados, todas las diócesis, para hacer este trabajo que después nos ayuda a beneficiar a nuestros hermanos que más nos necesitan. Cada parroquia toma la decisión cómo hacerla. Una movida en la Plaza San Martín este sábado, con los jóvenes del grupo de Maús, que son los chicos que también los identificamos a veces como becados, mochileros, que están en Saespeña, y ellos van a estar contando qué es lo que hace Cáritas, cómo se trabaja, y también su propia experiencia. Y con eso lo que tratamos es de motivar a que cada uno haga su aporte a través, por ejemplo, de también Mercado Pago. Para eso también en Facebook tienen el logo QR para escanearlo y poder hacer la donación. o también pueden hacer las donaciones a Cáritas parroquiales. Y la idea es que todos puedan participar, ya sea con una donación en este momento, o también donando todos los meses, y en ese caso se pueden ingresar a la página de Cáritas Nacional, y ahí entonces se van a suscribir para que todos los meses les hagan un débito, ya sea en su tarjeta de débito, en su tarjeta de crédito, de un monto fijo. Esta campaña anual siempre es para subvencionar todos los proyectos a lo largo del año, pero propiamente en esta situación la ayuda se ha intensificado en cuestión alimentaria. Hemos recibido donaciones extraordinarias en este mes, en los meses de abril, de mayo y junio, provenientes de distintos donantes, la última fue de una unión entre UNICEF y Cáritas Nacional, y justamente se sabe que a partir de la pandemia se ha incrementado en un 50% la ayuda alimentaria. Por lo tanto, esta colecta propiamente va, en primer lugar, a subvencionar ayudas de este tipo, y después todos los otros programas que se sostienen a lo largo del año.